Pero cuando yo digo, cuando me refiero al retiro digno, es precisamente para garantizarle al dominicano un seguro médico. Un seguro médico a todo aquel dominicano que decida regresar a la patria. ¿De dónde sacar ese dinero? Pues de esas remesas que nosotros recibimos, se puede sacar un por ciento. Saludos mi gente, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino, por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Llegamos a todos los Estados Unidos por diferentes cables, también en nuestra amada patria, la República Dominicana, en Vega TV. Y para todo el mundo, entonces, en Mundo News, Canal 1, suscríbanse en nuestras redes sociales. Yo soy Fresa Torres y conmigo el maestro Sisto Medrano, aquí desde el Centro de Eventos New York City. Estamos ubicados en el 4470 de Broadway, en la suite número 4. Y allá en la República Dominicana, el gran Elías Rodríguez. Y, señores, nosotros tenemos un privilegio grandísimo de tener a una persona con una calidad humana increíble, batalladora, activista comunitaria, pero sobre todo una mujer de Dios. Es la candidata a diputada de Ultramar por el PLD de la circunscripción número 1, Mercedes Collado. La hermana, ¿cómo está hermana? Muy bien, Fresa. El privilegio es mío de estar aquí en tu programa el día de hoy. Bienvenida con este frío que hace todavía, señores, no se va el frío. Así es. Mercedes, me llama mucho la atención que siempre, cuando se refieren a usted, entre todos los candidatos y candidatas de Ultramar de los diferentes partidos, siempre dicen la hermana Mercedes, ¿por qué le dicen la hermana Mercedes a usted? Es como si fuera un apellido, la hermana Mercedes. Porque participo activamente en la iglesia, soy subsecretaria de cultos del partido. Además, tengo una vida activa en la iglesia. De niña, he tenido una realidad, me crié en un hogar donde nos inculcaron esos valores cristianos. Pero después de adulta, estuve esa relación con Dios. Qué bueno. Y parte de mi vida la dedico al Señor. Soy secretaria de mi pastor. Y además de tener la función de subsecretaria de culto, interactúo con otras iglesias. Y soy la secretaria de la Confederación de Pastores. Oh, bueno, pero es grandioso. Y de verdad que valoro mucho de que una mujer con la calidad humana suya, porque yo pienso que si los políticos de verdad, de verdad, señores, le temieran más a Dios, trabajaran con ese temor que todos los seres humanos debemos tener, de ser juzgados por Dios, la cosa de la humanidad anduviese, verdad, encauzada en otros senderos. Y justamente, quiero preguntarle por ahí, comenzar nuestro diálogo. Es muy difícil ver a una persona activamente ligada a la religión que se salte a la acera de la política. Porque el político a veces es mal visto en la comunidad, se dice tantas cosas de los políticos. Entonces, ¿a usted qué le mueve de entrar a la política activamente, igual que la religión? Precisamente, yo entro primero a la política. Porque aunque me crié en un hogar cristiano, no tenía esa fe activa y esa relación con Dios. Desarrollada, vamos a decir. Desarrollada, sí. Antes de los 16 años, yo comencé en un curso de... En un círculo de estudio, en el partido La Liberación Dominicana. Y fui juramentada en el 81 por el profesor Juan Bos y Rafael Albuquerque, que era el secretario general del partido en ese momento. O sea, que siempre he estado, pero detrás. Siempre he tenido esa motivación de participar en lo que es y servir. Y todo el que es político es porque tiene que tener como punto de partida el servicio. Y mi vida ha sido de servicio en realidad. A propósito, usted es la candidata oficialmente a diputada de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana. Y nos gustaría que usted compartiese con nuestros televidentes. ¿Cuál sería su plan de gobierno a desarrollar en el caso hipotético, verdad, que la población decida votar por usted? ¿En qué se va a beneficiar? Sí, tenemos tres ejes fundamentales, que son programa de emprendimiento, programa educativo y retiro digno. Además de esos tres ejes fundamentales, hay otros puntos que son de vital importancia para mi comunidad. Precisamente como siempre he estado involucrada con la comunidad, la conozco y sé cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades. Y todos sabemos las cosas que le inquietan al dominicano en el exterior, como los pasajes que están caros. También, además de los pasajes, siempre han... Los servicios consulares. Los servicios consulares han estado también pidiendo a voces que los... Esta ley ya, la 495, me parece, ya existe de los vehículos, de que sea extendida a ocho años. Supuestamente están trabajando en eso, pero de llegar a ser... Tener esa curul, además de esas tres prioridades, me gustaría trabajar en esa necesidad que yo entiendo que son de vital importancia para el dominicano en el exterior. El dominicano en el exterior es muy sacrificado, muy esforzado. Y todos sabemos el aporte que significa a través de la remesa a nuestro país. Además de que somos una población grande, podría decirse como la cuarta en población, que eso representa votos. Vamos a decir que es la número uno en aporte a nuestro país. Sabemos que no es una provincia, pero imaginariamente, ¿verdad? Somos los que más aportamos a la economía dominicana. Y ellos no invierten nada... En República Dominicana no invierte nada. Y tampoco nos responde, como dominicano en el exterior, de esos beneficios que se reciben. Fíjense, actualmente los diputados de Ultramar brillan por su ausencia en nuestras comunidades. La gente a veces lo ve como un adorno, como un gasto innecesario de los diputados de Ultramar por el papel que han hecho los que nos representan actualmente. Entonces, nos gustaría saber si de ganar usted una curul, ¿cuál sería como el papel más activo en la comunidad? Si tendría, por ejemplo, una oficina. ¿Se realmente legislar para los dominicanos que viven aquí? Porque resulta que cuando son elegidos como candidatos ya diputados de Ultramar, entonces ellos inmediatamente se van a la República Dominicana y se han olvidado de nuestra comunidad. ¿Su caso cuál sería? Sí, sabemos que el rol de un legislador es legislar, fiscalizar y representar, ¿verdad? Sería una representante digna de nuestra comunidad. Aunque sabemos que para legislar tenemos que ir allí y que se toma su tiempo, pero no podemos jamás perder ese vínculo, esa conexión, esa interacción, ese interés de querer resolver y que ellos sientan que realmente tienen que todos, porque yo también, tú también, todos somos parte, ¿verdad? De ese dominicano en el exterior que se siente abandonado y ser una voz en el Congreso es mi meta. Correcto, bueno, también queremos tocar otro tema con usted político, ¿verdad? Porque aquí la comunidad dominicana que vive en los Estados Unidos, sobre todo señores aquí en la ciudad de Nueva York, la está pasando muy mal. Hay muchas personas detenidas en cárceles que se han acercado a nosotros con la intención, ¿verdad? De que buscar un auxilio, de ver cómo sus casos llegan hasta las autoridades dominicanas que viven aquí, que representan, ¿verdad? El gobierno dominicano. En ese tenor también hay muchos dominicanos que ya quieren irse a la República Dominicana y no tienen un seguro aquí en los Estados Unidos, pero tampoco tienen nada en la República Dominicana. ¿Tienen algún plan específico para, de alguna forma, tal vez rescatar a estos dominicanos, encauzarlo? ¿Qué sé yo? Porque la verdad es que es muy complicado. La comunidad que aquí está como sindoliente realmente. Sí, en ese sentido, el dominicano necesita una ventanilla en el aeropuerto. Para todo ese dominicano que llega allá, encuentre un lugar donde pueda ser asesorado. Pero cuando yo digo, cuando me refiero al retiro digno, es precisamente para garantizarle al dominicano un seguro médico. Un seguro médico a todo aquel dominicano que decida regresar a la patria. ¿De dónde sacar ese dinero? Pues de esas remesas que nosotros recibimos, se puede sacar un por ciento, hasta un 1 o un 0.1 por ciento. Se puede sacar para darle respuesta a esas necesidades. Pero actualmente hay un seguro que yo pienso, de verdad, son 35 dólares mensual que hay que pagar, que es un seguro costoso, porque como usted dijo en principio de su intervención aquí, los dominicanos de ultramar o del exterior, pues aportamos una cuota bastante alta. Se habla de un 10 por ciento, un 7 por ciento al Producto Interno Bruto de la República Dominicana y los beneficios son nulos. Mínimo, un seguro de salud debiese ser gratis y garantizado. Claro que sí, sí, así es. 35 dólares al mes es mucho, mucho dinero. Para cómo está esta situación. Para cómo está esta situación. Porque la verdad es que se tiene una idea, una idea errónea del dominicano que vive en el exterior. El dominicano que vive en el exterior es sacrificado, muy sacrificado. ¿Qué valor tiene usted del dominicano que vive en el exterior a propósito? ¿Cómo lo califica? No quisiera ni hablar. O hablar de ese tema me toca... El alma. El alma. Sí, sí, sí. Me identifico, veo la forma sacrificada como vive en el dominicano, como el dominicano que vive en el exterior. Lo digo por vecinas que tengo, que muchas veces están hasta colectando alimentos para enviarlo al país. Para mandarle un paquetito a cada vecino. Y esto también es una forma de colaborar con la economía dominicana. Y el dominicano es muy sacrificado, es muy trabajador. Y tengo un lema. Ajá. Que este lema dice, yo soy de aquí. Ajá. Es con... Tiene cierto sentido de pertenencia. Porque me siento... Yo soy... Yo soy de aquí. ¿Eso qué significa? Tiene cierto sentido de pertenencia. Porque yo me siento que soy de aquí. Ajá. Y tengo un sentimiento por los de aquí. Ajá. Por eso yo estoy convencida de que voy a hacer, que voy a legislar, que voy a hacer un trabajo serio por el dominicano en el exterior. Es que es sencillo, Mercedes. Señores, es que es sencillo, amigos televidentes. Es que si los políticos realmente trabajaran en favor de la población o mínimo para los que fueron elegidos, la situación fuera... El mundo fuera un paraíso terrenal. Así es. Fue un paraíso terrenal. Pero ¿en qué se hace? Y qué bueno que personas como usted, que conocen y que tienen temor de Dios, pues estén aspirando a cargos políticos. Qué bueno. Señora, vamos a un contacto con nuestros auspiciadores. Y enseguida vamos a seguir conversando con Mercedes Collado, quien es una candidata excelente de Diputados de Ultramar por la circunscripción número uno por el Partido de la Liberación Dominicana. Fresa Torres, ya continuamos. La Constitución de la Liberación Dominicana